No, no es molestarme. Lo que pasa es que tiene conectado a la televisión y a veces, a lo mejor, lo está escuchando en los dos lados. Digo yo, ¿eh? Puede ser. Esa fue mi idea, pero me comentó que hoy no lo tenía encendido. No, hace rato, ya que no es eso. Bueno, tal vez para que me caiga un poquito más. Buenas tardes a todos. Hoy presentamos el Taller de Enseñanza Públicas en Español, correspondiente al día miércoles 8 de mayo de 2019, el curso número 107. Tema, plasma en general, porque como está lloviendo y no se ha podido preparar la plasma cultura, aunque Gianni va a estar presente seguramente, porque si no le va a correr el agua. Vamos a seguir desarrollando un poco todo lo que es la aplicación del plasma a todo lo que es la agricultura y la energía. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, John. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. También ahí ya te dieron el poder de poder ir a abrir los cursos. No, yo no tengo ningún poder. Ah, bueno. Johnny, tenemos que escribir a la Keshe Foundation, como nos han dicho, para que puedan pasar las llaves que Álvaro se las pase a Víctor, ya que por ahora las tiene él y momentáneamente está un poquito retirado, que va a volver cuando termine todos sus asuntos. Y bueno, mientras tanto, él está de acuerdo, yo le escribí, está de acuerdo que por ahora sea Víctor, o sea, entregar las llaves a Víctor para abrir el Zoom. Así, cuando tú tienes problemas de conexión o algo, no nos quedemos como el lunes. Bueno, por suerte nos recibió en su Zoom, pero no pudimos grabar ni nada de eso, así que... Yo lo grabé, grabé. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces... Pero bueno, no sé si se va a pasar oficial, o sea, no sé, después hay que ver con Flint cómo se hace para que todos puedan escucharlo. Y desde ya, bueno, los lunes conservaremos la agricultura y los miércoles creo que sería interesante que podamos abarcar más todo lo que se está diciendo en los Knowledge Seekers Workshop de los jueves para poder ir en profundidad. Lo que hay que saber también, y ya lo saben, pero lo repito, que el señor Kershia ya lo dio todo. No habrá más cosas nuevas, pero ahora iremos más en profundidad en la aplicación de lo que fue dado, porque mucha gente sabe cosas, pero no las pone en la aplicación. Bueno, yo en muchas cosas formo parte de ellas, porque, bueno, solamente ahora estoy en el campo y estoy aprendiendo mucho gracias a Gianni y a todo lo que está sucediendo, poner en lugar el oasis y muchos otros que están haciendo también, como Tom Salas, como Dr. Gato en Kenia, en fin, en todas partes se están armando oasis e inspirándose de los precursores. Les comento, Ursula, yo estuve con Gato esta mañana al final de su curso, ya que Rick, como de costumbre, se estira bastante, y comentó que personas que no lo siguen regularmente en sus charlas de agricultura van a ser dados de baja en ese curso. Así que el que ya está inscripto o que tiene interés es que se pongan en contacto con él para que le habilitan a entrar a la parte de agricultura que él profesa. Bueno, en mi caso no soy agricultora, porque si tengo entendido tienen que ser los agricultores, como los doctores para el Medicals, pero bueno, sería interesante que, primeramente esos cursos se hacen en inglés, o sea, hay pocos franceses agricultores que hablan inglés, entonces es un problema. Lo que sería interesante es que puedan emitir algunos cursos públicos de base, ¿no es cierto?, para que cada uno pueda aprender un mínimo y después ir más allá en los privados. Pero bueno, eso es otro tema. Hoy lo que estuvimos hablando con Carolina en el curso privado fue muy interesante, y me gustaría, John, que puedas hablarnos un poco de todo eso, del Belt, ¿cómo es Belt? Ah, sí, se dice, el camino de seda de los cines. Sí, eso, Belt and Road. O sea, eso para mí, claro, yo lo he escuchado hablar de eso, pero es muy interesante. Quisiera que nos expliques bien. Bueno, ahora les voy a dar el link para que puedan verlo en Wikipedia, pero lo que me llamó la atención es que estaba relacionado también con la señatura del Tratado de Paz. Entonces, ¿qué relación tiene con la Fundación Keisha? Es lo que me llama la atención y me alegro, porque es una muy buena noticia para poder llevarlo adelante. Y que muchos países ya han firmado, acá, por ejemplo, está Austria, Italia y Suiza, y creo que a dos países más europeos, y en Sudamérica vi a Argentina, o sea, ya han firmado eso. Y eso sería interesante de profundizarlo para que María Lloré pueda aprovechar de eso, ¿no? No sé cómo, quién lo firma, las autoridades, no lo tengo muy claro. Tal vez nos expliques un poco, John, ¿sí? Sinceramente, yo me enteré a través de esto hoy, pero seguramente tendrá que ver con el ministro de Agricultura y con la parte de la plana mayor del gobierno. Seguramente. Pensé que sabrías un poco más. Yo, desgraciadamente, me encuentro a 1.100 kilómetros de Buenos Aires, no tengo más contacto que lo que puedo hacer por teléfono o por internet. He tratado de trabajar, inclusive, con el INTA acá de Uberá, pero me informaron hace unos días que medio está clausurado el departamento del INTA acá en Uberá, que es muy llamativo, porque el INTA tiene muchísimos años de evolución, es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que trabaja en todo el país y tiene oficinas de desarrollo. Y, bueno, si lo han cerrado acá en Uberá, donde estoy yo, es llamativo. Pero, bueno, ¿qué va a ser? La crisis monetaria que se está padeciendo acá en Argentina es bastante crítico. Así que tenemos que pasar la tormenta. Claro, y como dijo la señora Carolina hoy, es que, bueno, tormentas va a haber por muchas partes, que lo que había dicho el señor Kesha al principio con los volcanes se están despertando, y algunos en lugares inesperados, y que estemos listos para tener los patch y los gants listos, de secar, inclusive, los gants para poder mandarlos, que se manda más fácilmente. Y, bueno, prepararse. No hay que tener miedo. Y, como he dicho, también los que están en la protección plasmática, que nos creamos nosotros mismos, vamos a pasar a través de todas las gotas, pero que vamos a ver cosas alrededor que van a ser difíciles para algunos. También con toda la parte médica, todos los abusos que se hacen. Entonces, bueno, habrá que prepararse que vamos a poder transmitir el mensaje por nuestra actitud, por nuestro ejemplo, por la calma que podemos conservar en los momentos los más difíciles. Creo que cada país se está sintiendo, ¿no?, como una olla a presión. Y, bueno, vamos a tener realmente que aprofundizar la cuestión y confiar. y aprender. Así es, sí, sí, sí. La política, en este momento, en este momento, siendo la soberbia de América del Norte, porque no es solo Estados Unidos, sino que Canadá, y Canadá vendría a ser el brazo derecho de Gran Bretaña. Los últimos vestigios de los reinos, como ha dicho don Meram Kesh, en cualquier momento se van a empezar a caer todos estos reinos, sea Gran Bretaña, Bélgica, mismo España, porque todos los regímenes vetustos tienen que empezar a cambiar, a cambiar de idea, a concebir lo que es la paz mundial, una nación, una raza, una religión. Y, bueno, estos cambios se van a venir en forma tan acelerada que nos van a pasar por encima, es así de simple. Y si la gente no despierta, bueno, quedarán dormidos. Hay versiones de que inclusive posiblemente sean hasta desplazados a otro globo terráqueo. Pero, bueno, ya se verá qué pasa. No hay que temerle a esto, no hay que asustarse, porque toda la gente se asusta. Uy, la muerte, esto. El alma nunca muere, es así de simple. Siempre. Si ha existido desde el inicio del universo va a seguir existiendo. Y el traje que tenemos hoy, si hace falta, uno lo descarta y lo renueva. Pero, hay otra novedad que nos ha dicho Don Kesh también, que dijo que, en principio, la intención es salvar a todas las almas posibles, y que no vendrían más mensajeros, y que la civilización humana no tendrá la necesidad de reencarnar. Es decir, que podremos, cada uno de nosotros, elegir nuestro propio camino, el tiempo que querramos, y desarrollar toda esta tecnología, que es lo que moviliza todo el universo, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Miguel? Sí, pues es muy interesante todo lo, el esfuerzo que ha hecho Melanta Bacoli, que hice para preparar a la humanidad, hay varios cambios presentes, nosotros aquí, referente a lo de los volcanes, hemos, en una ocasión me tocó estar presente muy cerca de el volcán Popocatépetl, cuando hizo erupción, estaba yo a unos 15 minutos de donde se encuentra el volcán, fue tal la explosión que cimbró toda la tierra, se produjo un un sonido muy muy poderoso, y la explosión, estábamos viendo cómo estaba saliendo lava y las explosiones muy muy poderosas, ese día precisamente me habían invitado unos abuelos para para hacer una ceremonia maya, y pasó este tipo de situación, lo traigo a colación porque de esto también está hablando el científico, o sea que es un hecho real, no son hipótesis, no es de que vaya a pasar, está sucediendo y tenemos que estar listos para cualquier contingencia, esa es una de las finalidades que tiene esta nueva tecnología, de hecho cuando estudiamos a la nueva tecnología del plasma sabemos que podemos combatir la radiación con GANS de CO2, en dado caso de que se presentara una situación de desastre nuclear, todo eso ya comprobado en algunos laboratorios de ¿cuál fue el lugar en donde se hicieron la prueba con los ratones allá en ¿fue en Japón, John? ¿con los monos? No, con los ratones que se les proporcionó agua con radiación y que murieron y que a otro grupo de ratones se colocó agua con radiación pero además CO2 y se neutralizó la radiación? Ah, no, eso sinceramente no recuerdo haberlo escuchado pero te comento antes que se me pase acá yo tengo una persona que viene regularmente a buscar y también le gusta desarrollar todas estas cosas él ha tenido oportunidad o hizo el TRISCAL que es los tres vendría a ser espirales juntos que lo hizo como protección para el celular para que la radiación del celular no le afecte y con eso se le proporcionó se las dio a probar a dos distintas personas que tenían problemas en las rodillas con dolores y distintos padecimientos y en minutos eso les solucionó como si fuera el paint pad la lapicera de dolor digamos el paint pad o el paint pen digo sí porque también está el pad que es como una pad yo lo uso yo no solo hice un paint pen como para de muestra pero nunca lo lo desarrollé yo más de 200 pares de pads sí y la gente muy contenta con esto pero si ese pequeño triscal puede solucionar igual que el el paint pen es interesante también ¿no es cierto? sí bueno es tanta la información esperemos que algún día llegue profundamente a nuestros corazones de todo y que podamos visualizar este regalo tan grande que el señor que se le ha dado a la humanidad bueno simplemente él dice que es tecnología a cambio de la paz que es una de las es una de las situaciones que él que él busca que exista paz en el mundo él en el workshop número 274 me 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 dijo Úrsula que tratáramos de hacer una una síntesis del workshop 272 273 274 hice una síntesis del 274 este y bueno voy a tomar un poquito la pantalla no sé si hay traducción de de este workshop del 274 Úrsula si lo hizo pero todavía no ha sido liberado porque tenía que corregir unas cosas ah bien entonces todos los workshops son de suma importancia pero si me gustaría ver y colocar parte del vídeo para que se vaya tomando conciencia de los grandes mensajes que que hay referente al alma referente a la preparación de de cómo prepararnos en esta situación que está viviendo la humanidad como tú lo acabas de comentar hace un momento tenemos ya con esta información que nos nos proporciona el señor que va mucho más allá de la fisicalidad nos hace una preparación para que nosotros podamos despertar la energía en el momento de que de que pasemos a otro plano dimensional tenemos la elección de tenemos un mundo simplemente un mundo nuevo que explorar un conocimiento nuevo que explorar porque todo que todo lo que es la nueva tecnología del plasma no es otra cosa más que conocer el espíritu y el alma exactamente él nos habla directamente de un nuevo universo directamente más que el mundo sí claro claro sí este bien entonces antes de iniciar con la síntesis del 274 que nos habla acerca de situaciones bélicas cómo se están desarrollando también a grandes rasgos nos nos dice que siempre nos se enfoca mucho en todo lo que es el alma también como antes de entrar al aire te estaba comentando que citó a Tesla en tres ocasiones en el workshop número 274 también hizo referencia a las culturas ancestrales que han desaparecido sin dejar rastro y él nos da una explicación para comprender esos espacios de tiempo esos espacios de tiempo que no han quedado registrado a lo largo de la evolución de la humanidad ya que todo el conocimiento de las pirámides simplemente son hipótesis no se tiene con la certeza para qué eran lo que sí yo te puedo comentar que de manera veraz yo he hecho investigaciones y con resultados científicos a mí no me queda la menor duda que las pirámides están trabajando para producir hidrógeno en estado plasmático y que son receptores energéticos que captan energía de diferentes puntos específicos del universo eso sí lo puedo yo corroborar sin decirte que es hipótesis hay varios doctores varios científicos varias investigaciones que se pueden se pueden citar en donde se comprueba con aparatos en donde hay una proyección de hidrógeno en estado plasmático y muchas investigaciones más por ejemplo todo lo que tú en algún momento compartiste de lo de bosnia me vino a corroborar mucha información y ir armando un rompecabezas más sólido para tener pruebas y para saber para qué realmente son las pirámides sí las pirámides han sido focos o faros de irradiación de energía de toma y repetición como si fueran soles porque las civilizaciones anteriores no usaban el fuego en antorchas para iluminarse tenían otro sistema de las cuales se ha perdido todo ese conocimiento y bueno algún día despertaremos aceptaremos hipótesis que puedan justificar todas estas construcciones porque eso de que fueron los esclavos que llevaron esas grandes piedras con sogas por la arena y subiendo rampas es ridículo no cabe en la cabeza de nadie es así de simple si de hecho yo estoy estudiando todo lo que es el aricat estudié por varios años a minotep él fue uno de los más grandes arquitectos y muy sabio muy sabio un alquimista un alquimista de alto de alto nivel y poco a poco ya se está sacando a la luz de los elementos que conforman las pirámides que no fueron no fueron pulidas no fueron cortadas sino se colocaban moldes y con diferentes diferentes elementos que se contaba con los que se contaban en esa área por ejemplo el vitrato de sodio la sosa cáustica lo que conocemos como el bicarbonato y diferentes tipos de mezcla con arena y con otros elementos químicos se formaba una masa en donde a través de esta masa se vaciaba en moldes y es por eso que podemos apreciar la perfección de los de los glifos y de las de las esculturas que tienen una precisión exacta pero es a través de moldes o sea no fue utilizado ni rayo láser yo en algún momento algunas personas podían hacer las opiniones o tenían la opinión de que se pudo haber utilizado rayo láser para poder alcanzar esta perfección pero ya poco a poco va saliendo a la luz todos estos productos químicos que se que se que se emplearon para poder formar estas piedras y yo pienso que podemos interactuar también con esta con esta mezcla si colocamos un magra dentro de esta mezcla y formamos una pirámide se va a expandir el plasma de una manera impresionante también fui a tomar un curso de porcelanato líquido para poder encapsular los magra que no es otra cosa más que resina y este y diferentes tipos de catalizadores que se utilizan para que la la resina alcance una dureza muy importante y se pueda manoblar con ella y que y se pueda utilizar en diferentes aspectos con los magra para poder expandir más el plasma ¿qué te parece John? Muy interesante muy interesante la única manera que yo veo que han hecho esos muros en la zona del Perú con esas piedras irregulares que todas encajan una con otra que tienen inclusive clavijas en bronce aparentemente porque no sé si han podido recuperar alguna de esas clavijas de de anclajes entre las piedras y la forma de las piedras es como si hubieran si usaron moldes eran moldes como de de alguna loneta que le dio esa forma pero también siempre tienen unos estribos en en ciertos lugares como para levantar esas piedras pero nadie se puede explicar cómo cómo se ha movilizado o si se han hecho ahí en el momento y para que esas clavijas serían por ahí un apoyo para las las piedras superiores eso es muy llamativo y la otra cosa que yo he leído bastante es esos pajaritos que hay en la zona de Perú que hacen una mezcla de savia de un árbol específico y su saliva y con eso ellos licúan una las piedras más duras que existen ahí en la zona no sé si tú tienes idea de esto no desconocía el tema de la saliva de que acabas de comentar de estos de estos pájaros pero bueno simplemente ahorita ya hay algunos doctores que están haciendo diferentes mezclas también dentro del análisis que se han hecho en las piedras están más hay una mayor concentración en la parte inferior y bueno esto se me recuerda a lo que pasa con los GANS cuando nosotros hacemos los GANS siempre la parte más pesada o la materia que tiene más masa atómica pues siempre se precipita hacia la parte inferior y han encontrado que hay diferentes tipos de crustáceos y también diferentes tipos de elementos que forman una pieza más sólida en la parte en la parte inferior de las rocas entonces eso también es otra prueba que en algún momento se estuvieron utilizando diferentes tipos de líquidos diferentes tipos de materiales con diferentes concentraciones y que podría arrojar más información a la luz también es muy importante recordar que cuando yo estuve estudiando también hace algún tiempo la pirámide de Saqqara hay información que se dice que también es un material piezoeléctrico en general lo que en general la pirámide y que proporciona energía y vibraciones específicas entonces bueno iremos ahondando más y más dentro de esta dentro de esta investigación y bueno lo acaba de comentar Úrsula hace un momento ya Mr. Keshe nos dio absolutamente toda la información pues nos toca a nosotros el ir avanzando e ir colocando más información para que la nueva tecnología del plasma simplemente evolucione sí referente a a lo que vos decías la densidad de la piedra por ahí en la parte inferior el mismo efecto se ha encontrado en láminas de vidrio encontradas al vidrio antiquísimo fabricado allá en Egipto donde el vidrio supuestamente está en estado líquido porque no entra a solidificarse por una temperatura de transición se lo considera líquido y no sólido y se produce también un pequeño escurrimiento hacia la base digamos la parte inferior del vidrio referente a estos pájaros que yo te comentaba son unos pájaros que ellos hacen los nidos dentro de la misma piedra de la montaña estas piedras duras que se encuentran en las montañas ahí en la zona de Perú y ellos con el pico van ablandando la piedra con este jugo que fabrican y ablandan la piedra y hacen como un calcetín dentro de la piedra la forma de un calcetín lleno de arena hacia adentro y ellos tienen los nidos ahí dentro de la piedra no sé si alguna vez has tenido oportunidad de ver ese tipo de nido en las piedras no desconozco desconozco no había escuchado también otra cosa que te quería comentar John es de la cela carolina compartió un mensaje compartió un mensaje en su página acerca de una nueva información de cómo utilizar diferentes tipos de guns si gustas puedo me gustaría compartir esta información que dio la zona carolina sí estaría muy interesante adelante y bueno comenta en en un mensaje de la zona carolina en su página dice que hay una nueva información que utilicemos el que primero utilicemos el ch3 después el co2 y después agua plasmática de zinc con un poco de de gams presente en la palma de nuestra mano que la que la dejemos secar que no vayamos rápido que tomemos o sea que hagamos esto con paciencia que tomemos nuestro tiempo que tomemos nuestro tiempo dice que solamente unas cuantas gotas cubre tus manos para que posteriormente dejes secar el gans y tú ya deberías de sentir entre entre ti mismo no desees por nada y miguel no te se escucha miguel no te estamos escuchando tenía llevo como cuatro minutos o cinco y tengo el micrófono apagado ya escuchan perdón los últimos 30 segundos tenías apagado tenemos el gas de ch3 en la mano bueno curioso no sé por qué se me cerró el micrófono bueno entonces voy a repetir desde el inicio porque es importante dice nueva información primero coloca ch3 después co2 después agua plasmática de zinc con un poco de gans presente en el agua y colócala en la palma de tu mano déjala secar no vayas muy rápido toma tu tiempo solamente son unas cuantas gotas cubre tus manos para que deje en ambas manos si ya después dice que se cubran en ambas manos y que dejemos que el gas se seque y que tú ya deberías de sentir entre entre ti y que no desees por nada solamente acércate más a ti mismo y después abre tus manos hacia afuera en la naturaleza y cuando ellas estén secas solamente desea solamente desea recibir todo en balance para ti mismo esta será tu estación de alimentación desde ahora tú puedes alimentarte a ti mismo no sé si hasta ahí termina ah no sigo un poco más trata de disfrutar atentamente la señora Carolina queche esto fue en mayo 13 del 2017 una enseñanza del mayo 7 del 2017 no sé si quieran tener si tengan algún comentario respecto a esta información si estuvo en los messengers de esta semana pasada esto así que sería cuestión de traducirlo en detalle ahí Úrsula también puede darle facilitarles a la gente que está ahí en el oasis y ponerlo en práctica sí claro es un poco trabajar empezar a despertar los canales que tenemos en nuestras palmas de la mano supuestamente en la mano derecha uno da y recibe en la izquierda pero bueno eso dependerá de cada uno es cuestión de experimentar como nos dirían don mera si a continuación quisiera compartir un poco del taller 274 John si adelante por favor voy a tomar la pantalla un segundo nada más deja preparar primero aquí para que aparezca el video si aparece ya ahí en la pantalla por ahora tenemos ahí ok bien vamos a a poner el video para ver algunos mensajes ahí bueno simplemente tenemos en pantalla que es el taller 274 de los buscadores del conocimiento y fue presentado este jueves que acaba de pasar y el maestro es Meranta Bakol Ikeshe han estado colocando un un video que bueno siento que vienen también mensajes importantes y aquí tenemos como anfitrión a Rick Cramon no 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 Voy a agregar acá, sería interesante por ahí tomar estos videos, ahí Víctor, ¿sabes? Al inicio decía el plasma en acción, y aquí tenemos parte del taller que fue el 270. Adelante de lo que estabas comentando, John, referente al video que le estabas comentando a Víctor. Bueno, sería interesante tomar estos videos de introducción en los distintos cursos, especialmente los últimos que tienen muchísima información y bien traducidos, pueden ayudar mucho a explicar todo lo en que estamos involucrados, ¿no es cierto? Todo lo que se pretende aportar en estos cursos. Es una idea que tenemos con Ginette de hacerlo. Los últimos y algunos anteriores también muy buenos, que sería muy interesante traducirlos. Y con ella lo haríamos perfecto. Sí, de hecho, bueno, ya con toda la gran aportación que está haciendo Ginette en lo de la traducción, siento que es de muchísima ayuda para muchísimas personas. Bien, entonces, yo traigo parte de este video porque siento que es importante el repasar y también el comprender estos grandes mensajes. Aquí nos dice que viajando en el universo. Nos dice que hay tres maneras para viajar. Uno, el alma. Dos, la fisicalidad. El tres, los controles del alma. Y, John, si me puedes ayudar con enances, ¿qué significa? John, ¿te encuentras por ahí? Es, quiere decir, elevar. Elevar o aumentar. Bueno, para aumentar los controles del alma en la fisicalidad para crear una combinación de ambos. y de todo esto que estaba comentando hace un momento, John, ¿cómo? Pues nos va preparando, ¿no? ¿Cómo a través del alma también cómo podemos interactuar directamente con el universo? Y eso es algo real. Para algunas personas puede sonar simplemente a fantasía, pero yo en algún momento he podido experimentar cosas maravillosas dentro de nuestro cerebro. Es por eso que también ahí se está colocando la imagen del cerebro, porque en el cerebro, si nosotros estudiamos de manera profunda el universo, ya lo había comentado hace ya algunos talleres atrás, que si nosotros presentamos una imagen de la sinapsis de las neuronas, y si nosotros hacemos una comparación de una fotografía en donde tenemos varios parsecs o megaparsecs que son medidas muy grandes y que abarcan una gran cantidad en donde pueden abarcar varias galaxias, es exactamente igual como si fuera una fotografía de una red neuronal. Entonces, a mí no me queda la menor duda de que en el cerebro tenemos, o dentro de nuestro cuerpo, está también el universo. Y bueno, simplemente también basta con estudiar un poco algunas leyes universales, en donde claramente se comprende que todo es un fractal. Entonces, en algún momento, algunos contemporáneos de Albert Einstein han inclusive comentado que el átomo es lo mismo que un sistema solar. Entonces, pues si estamos conformados de trillones de átomos, pues cuántos sistemas solares estarán dentro de nuestro cuerpo. Hermes Trimegisto en su momento nos ha dicho en sus escritos que como es abajo es arriba, es así de simple. Es decir, desde lo más minúsculo a lo más grande es todo igual. Claro, y también, pues trayendo también alguna otra de las leyes herméticas, pues vendría siendo otra que sería todo es mente, ¿no? Entonces, si nos ponemos nosotros a desarrollar y a investigar de manera profunda estos mensajes de comprender la mente, de comprender el cerebro, todo lo que pasa en nuestro cerebro. Pero más allá del cerebro, el corazón, John, hay una fuerza muy poderosa, muy, muy poderosa en el corazón. Bueno, el corazón tiene, el cerebro proporciona unos campos magnéticos gravitacionales específicos, pero el corazón los proporciona cinco mil veces más poderosos que el cerebro. Sí, porque ahí, fíjate que entre tu corazón y tu timo, que está justo en el centro del pecho, es donde se encuentra el alma del cuerpo. Entonces, lo que tenemos que despertar es esa unión entre el alma del cuerpo y nuestra alma original que se encuentra entre los dos lóbulos del cerebro. Ahora, cuando pensamos todo esto, también tenemos que evitar pensar en lo que es materia, porque si pensamos en el cerebro como lo que nos dice la medicina, las conexiones neuronales y todo esto, el cerebro, si has comido en algún momento sesos, es una masa grasosa, gris, y las venas que alimentan esta masa encefálica, está por fuera. Es decir, que es como un acumulador de grasa donde se deposita temporalmente los conocimientos que uno va acumulando, y no es que esté encerrado en algún lugar físico, sino que es un espacio que el alma ha elegido almacenar esos conocimientos temporalmente, y que ella justamente en este taller nos habla de que por más que el cerebro no esté, también el alma genera ese acumulador de conocimiento en la zona. Yo tuve la oportunidad hace un año atrás más o menos, presentar un video de un muchacho acá de Brasil, que le habían estirpado el lóbulo derecho, y toda la parte derecha de la calota, es decir, del hueso del cráneo, le faltaba, se ve vacío todo, y él pudo recuperar su movilidad del lado izquierdo, que está movilizado por el lado derecho del lóbulo derecho del cerebro, y ha recuperado el habla, y uno dice, ¿y cómo puede ser esto? Y bueno, es así. No hace falta la masa encefálica o algo material para poder funcionar. Que es también lo que nos está enseñando Don Kesh, que él habla de que para ir al espacio, a donde uno quiera en el universo, el alma original de uno encapsula en la concepción del cuerpo de uno, no físicamente, sino el concepto, vendría a ser el blueprint, los planos de nuestro cuerpo, se va donde él quiere, en la nave que ese mismo alma genera, cuando llega al lugar de destino, puede, mediante ese plano, recuperar su estado físico, en el estado que estaba antes, o en el estado donde, si se presenta entre un ser distinto, puede materializarse en forma de ese cuerpo distinto también. Son conceptos que cuesta creerlo, pero que de a poco se viene demostrando que es así. Sí, así es. Sí, pues hay tanto que investigar y simplemente el cuerpo, la fisicalidad del ser humano es una obra maestra, es algo majestuoso, es algo muy profundo. Desde una pequeña célula, yo la verdad me maravillo, últimamente ya están sacando telescopios en donde se pueden ver cosas maravillosas a nivel nano, y estaba yo viendo cómo, porque a mí me interesa mucho y me llama mucho la atención, los electrones, todo lo que es el hidrógeno en estado plasmático, también cómo, gracias a las enseñanzas de Mr. Keshe, pues comprendo también acerca del carbono 14, cómo va a estar interactuando, y él nos dice muchísimas cosas acerca del carbono 14, y es algo tan profundo, en donde a través de la transmutación del nitrógeno, se transmuta a través de la ionización, a través de los rayos cósmicos, pero nosotros, por ejemplo, si tenemos plasma, el plasma, así tal como en algún momento nos lo dejó esa herencia, Nikola Tesla, empieza a haber una ionización, y empieza a transmutar el nitrógeno en carbono 14, en el momento en que empieza a haber una transmutación del carbono, el carbono se empieza a comportar de una manera diferente, sabemos que el carbono no es el momento de que va transmutando, va a llegar hasta el diamante, se va a ir solidificando, van a ir cambiando los enlaces atómicos, después, pues ya vendrá todo lo que se conoce ahorita, que el fulereno, que es algo majestuoso también, el grafeno, el fulereno, el diamante, pero siento que con esta tecnología, en el momento de que estamos interactuando directamente con el plasma, va a haber una transmutación, transmutación y un comportamiento diferente del carbono, que sería una transmutación hacia el silicio, John, y en el momento de que se necesita una transmutación del carbono hacia el silicio, se van a, o sea, va a haber cambios impresionantes dentro del ser humano. Sí, son niveles de energía del hidrógeno mismo, porque Keyes nos dice, toda la combinación de elementos que tenemos en la tabla periódica, son más, ni más ni menos, que niveles de energía del mismo hidrógeno. Es correcto. Por eso él nos dibuja los elementos como un espiral. Así es, y también, ahorita acabas de comentar algo muy importante, en donde, pues, yo siento que todos los elementos no es otra cosa más que una mezcla de hidrógeno, ¿sí? Y el científico nuclear, esto ya lo sabe a profundidad, y ya nos ha dado las técnicas de cómo manipular el deuterio para crear cualquier elemento. Fíjate que nosotros estamos hablando de deuterio, el carbono que tiene 12 electrones y protones, neutrones, sí, electrones y después la suma de protones y neutrones. Y en la tabla periódica tenemos elementos hasta más o menos el elemento 120, pero casualmente Radim nos habla de elementos de hasta 240, es decir, otra cantidad más por arriba del 120, es decir, que niveles de energía del hidrógeno no tiene límite. Sí, así es, y es algo simplemente que, un elemento tan simple, tan simple, yo me quedo maravillado, en algún momento hace como, como 12 años atrás, cuando estaba haciendo una investigación del ADN cósmico, que es un libro que aún no he publicado, lo estaba yo haciendo una investigación acerca de los enlaces, acerca de la genética, acerca de cómo estaban interactuando los símbolos mayas, o cómo, o qué correlación tienen los símbolos mayas, principalmente los cargadores del tiempo, o los abridores del tiempo, cómo interactúan, o cómo hay una similitud energética en la genética. Esto no estaba en ningún libro, yo estuve viendo a algunos maestros, entre ellos, Jorge Mora, Sergio Calderón, y varios otros maestros, de origen maya, y bueno, simplemente se va uno, se va uno maravillando, de todo esto que, la genética, cómo está correlacionada con el solquín, con el solquín, cuando lo empezamos a estudiar de una manera profunda, hay un sinfín de información, que está correlacionado con la genética, y con el universo mismo, con las ondas gravitacionales, con las ondas magnéticas, que, con ese, con esa gráfica, o ese patrón, que no es otra cosa, que también es un flujo de ondas, un flujo de, de energía específica, que es un fractal del mismo universo, en expansión. Sí, fíjate también, que, vos, tienes presente, los diagramas, de, de los distintos, los calendarios maya, y también de la energía, siempre caen en las espirales, ellos lo dibujan en forma cuadrada, la espiral, pero básicamente es el espiral. Sí, así es. Entonces, hace como 12 años, estaba yo haciendo esta investigación, del ADN cósmico, y una persona, comentó, que tenía que yo hacer una investigación, del hidrógeno, porque, cuando tú estudias la genética, ves que hay hidrógenos, hay oxígenos, etcétera, etcétera, y esta persona, sin saber, sin saber, porque estoy hablando de 12 años atrás, yo no tenía, en aquel momento, yo no tenía ningún conocimiento, de, de, de Merantabacoli Keshe, pero sí hablaban nuestros abuelos, de los plasmas radiales, yo escribía, pero pues yo no, no razonaba, lo que realmente era un plasma, yo simplemente, me apasionaba, y me sigue apasionando, pero sin, sin siquiera comprender, ahora ya que, que he estudiado 5 años, a Merantabacoli Keshe, pues puedo comprender, un poco más, de lo que estaba escribiendo, en aquel entonces, de los plasmas radiales, y esta persona, me comentó del hidrógeno, y cuánta era mi, mi ignorancia, porque no es otra cosa, más que la ignorancia, que yo, le, hice a un lado, esa, esa sugerencia, de que estudiaran los hidrógenos, porque se me hacía, que, que era algo fuera de lugar, y ahorita, en este momento, después de, de 5 años de estudio, y de ver la majestuosidad, del, del hidrógeno, pues veo la, la gran ignorancia, que tenía, que tenía mi ser, y que me estaban dando, una información, que estaba rebasando, los límites, de todo lo que yo estaba estudiando, y yo pensando, de que no, de que no era importante, después de, 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 de adentrarme, y de estudiar, muchos años, y muchas horas, al científico nuclear, veo el hidrógeno, como si fuera la panacea, la panacea, como si fuera algo, simplemente, o sea, y va, bueno, más allá del hidrógeno, el neutrón, o sea, yo, con todas estas enseñanzas, veo, su majestuosidad, y su grandeza, que la verdad, me impacta. Y el origen de todo. Es correcto. Y en algo tan pequeño, hay una fuerza tan vasta, que yo les comentaba, hace algunos talleres anteriores, que se hizo también otra ceremonia maya, y pedí, pedí a los abuelos, de que, de que me dejaran, de que me dejaran ver, parte de lo que era, era la esencia del amor. Y yo basándome, en que el amor es, es la energía que mueve todo el universo. Y pude ver, o sea, pude ver parte de la energía, del neutrón, como está asociada con nuestras madres, las madres de todos, las madres de todos, porque al final de cuentas, toda, o sea, toda esta creación, de una sola madre, de una sola madre creadora. Y para poder comprender eso, bueno, yo también he estado estudiando, algunos temas, por ejemplo, las siete evas, la función de la mitocondria, como, como el ADN mitocondrial, simplemente hay información genética, de la madre, no hay, no hay información genética, del padre. Y es un gran misterio, es un gran misterio, yo, cuando estuve estudiando, biodescodificación, y estuve estudiando, todo lo que es referente, al ciclo de Krebs, para poder entender, la transferencia de electrones, es cómo se crea la energía, dentro de las mitocondrias, yo la verdad, este, con todas estas enseñanzas, de Merant, Tabacol y Keshe, y lo que he podido estudiar, en cuanto al terreno científico, y viene con esta situación, de interactuar con el alma, simplemente es un complemento total, y se forma un todo. Así es, sí, es increíble, como se va, desenvolviendo, e interlazando, los conocimientos, de lo que es, la civilización maya, la civilización inca, la egipcia, yo he tenido oportunidad, de leer un libro, muy interesante, que se llama, Libro de los soles, que es el diario, de un caballero español, que fue a las primeras cruzadas, y, donde, los turcos, les estaban liquidando, a ellos, y él, en una oportunidad, se ocultó, arriba de un cerro, junto con su novia, que era turca, y fue rescatado, estaba herido, muy mal herido, y fue rescatado, por un sol, y fue llevado, a un lugar, donde había, altas montañas, y, en la descripción, de él, en su lenguaje, arcaico, de esa época, está describiendo, los Andes, donde, estas naves, que era, el de este sol, era una nave, y lo depositaron, arriba de este cerro, y una civilización, que vivía, al pie, de estos cerros, los llevaron, a su, a su lugar, de, donde ellos, vivían, y fue curado, y él, después de un par de años, fue devuelto, a España, y su, su novia turca, había, se quedó acá, en América, hasta unos años más, y hace toda esa descripción, en su lenguaje, arcaico, de esa época, y es inconcebible, como una persona, con un lenguaje, de esa época, y sin conocimientos, científicos, describe, todo lo que ve, lo que vivió, es inconcebible, inclusive, yo veo, que recién sacaste, de tu pantalla, a Maussan, el gran periodista, mexicano, que se ha dedicado, a todo lo que es, el estudio, de los, los ovnis, las naves extraterrestres, como estas naves, entran y salen, del Popo a Catepetl, cuando están en plena erupción, sí, es impresionante, y uno dice, ¿y cómo puede ser esto? Y sí, es, la nave extraterrestre, está en estado plasmático, y abre su canal, de plasma, y entra y sale, por donde quiere, lo hace lo mismo, en el mar, ahí en la zona del Caribe, y yo estuve describiendo, creo que fue antes de ayer, ese meteorito, que cayó en Rusia, hace un par de años atrás, donde una nave, de repente, se metió, por detrás del meteorito, y lo, lo destruyó, lo desintegró, porque no lo destruyó, el meteorito, se ve que pasó, a un estado de plasma, y no cayó, ningún pedazo, ahí en la zona de Rusia, no sé si has tenido oportunidad, de ver esta imagen, se ve como que, sale un rayo de la nave, en la parte, bueno, yo te puedo agregar más, ese rayo, es una nave, que, está comandada, por un señor, que tiene, 250 mil años, y que es, el guardia, de la entrada, en el polo norte, que él, vive, en la tierra hueca, y su hijo, fue adoptado, en Estados Unidos, y trabajó, en el área 51, y este hijo, hoy, tiene sus páginas, en internet, y él describe, todas estas vivencias, él fue nombrado, coronel, en el ejército, americano, a los 16 años, para poder, en el año 51, en el nivel, 16, bajo tierra, durante 11 años, y medio, él trabajó, ahí abajo, con los, intraterrenos, porque tenemos, civilizaciones, que viven, dentro de la tierra, y tenemos, civilizaciones, que viven, en la tierra hueca, y cuánto, no sabemos, de nuestra tierra, no conocemos, ni lo que hay, debajo del mar, que tiene hasta, 12 mil metros, de profundidad, y no conocemos, el resto, hay tanto, que tenemos que aprender, ¿no es cierto? Sí, es correcto, eh, eh, otro de los puntos, que, que comentó, Mr. Keshe, y que siento, que es de suma importancia, mencionar, de lo que comentó, en el 274, es de que, eh, él trajo su tecnología, de una manera, pacífica, de una manera, en donde, es utilizada, de una manera, correcta, de una manera, para la ayuda, de la evolución, de la humanidad, no para crear miedo, pero, él dice, que, no hace falta, que comente, qué tipo de raza, en dado caso, de que no, de que no, estén dentro de, de, para la creación de paz, y que no destruyan al planeta, que, se tiene, se tiene la capacidad, para, inclusive, eliminar una raza, totalmente, del planeta, y dice, que no hace falta, mencionar, cuál es la raza, que, que se tuviera que, que eliminar, en dado caso, de que no, de que, sigan con la, con la situación, de, de querer perjudicar, a, a Irán. Y esto, lo hemos visto, en estos últimos días, donde, Estados Unidos, mandó el portaaviones, ahí, a, a molestar a Irán. Es correcto, entonces, son situaciones, que, delicadas, muy delicadas, que, algunas personas, pues, dirán, bueno, pues a mí, qué me interesa, qué me interesa, que esté pasando, ese tipo de situaciones, yo, tengo que ir a trabajar, y, con que esté bien, con mi familia, a mí no me importa, lo que pase, en lo demás. Pero, siento que son temas, importantes, porque, el día de mañana, nuestros hijos, nos pueden reclamar, el por qué no hicimos nada, el por qué, el por qué no se, no se hizo nada, para, para impedir, para impedir, una catástrofe nuclear. Entonces, el científico dice claramente, que él tiene, él tiene la capacidad, y que tiene el conocimiento, del manejo de, de esta tecnología. Es que no es la tecnología nuclear, con solo despertar, al globo terráqueo, Gaia, que es un ser viviente, si lo podemos comparar, con un perro, que se está sacudiendo, para sacarse las pulgas, que le están molestando encima, el planeta, no puede borrar, en un instante. Sí, es correcto. Sí, de hecho, también, hay, hay también, otra información, acerca del espíritu, de la tierra, que también tiene que ver, con una fuerza femenina, y esto, yo tuve una revelación, o tuve una experiencia, espiritual, pues yo creo, que hace como cinco años, en donde pude sentir, a la madre tierra, interactuando con, con mi corazón, no con mi mente, sino con mi corazón, y ella dice que, que siempre va a estar al pendiente, va a estar al pendiente, y ella está plenamente consciente, de las personas que le hacen daño, y de las personas que la están procurando. Y fíjate que, o sea, la, estamos hablando de la fuerza planetaria, que en algún momento, también interactú, y va a interactuar, la fuerza del planeta, para mantener las cosas, en equilibrio. Bueno, y el señor Keshe, ¿cómo llama a esa alma, a ese espíritu de la tierra? El núcleo Carolina, él le puso el nombre de núcleo Carolina, que sería el alma de la tierra, que, él no lo ha mencionado, pero, que es conocido como el sol interno, de la tierra, es decir, la tierra hueca, tiene un sol interno, y es esa alma que está ahí dentro. Sí, así es. En algún momento, también hice una meditación, John, y pude conectarme directamente, al núcleo de la tierra, y es un portal, en donde te proyecta también al universo. En algún momento, también estudié a Trúmbalo Melquisedec, con todo lo que es la flor de la vida, y él comenta que, en un momento dado, él hizo una meditación, en donde pudo viajar su espíritu, hacia el centro de la tierra, y que, en el centro de la tierra, hay seres, como tú lo comentaste en algún momento, y que se van, o sea, primero se van proyectando, como especie de esferas, y después van tomando la, la forma de, de seres humanos. Y que, comenta el maestro Trúmbalo, que él entró dentro de la, dentro del núcleo de la tierra, y que de ahí salió hacia el universo, y después, del mismo universo, pudo localizar la tierra, y regresó a su cuerpo. Entonces, yo viví algo similar, pero, cuando viajé hacia el centro de la, de la, de la tierra, pude experimentar, como si yo fuera un átomo, como si yo fuera una planta, como si yo fuera, un árbol, como si yo fue, como si fuera yo también, las sensaciones de una piedra. Hay inteligencia plasmada dentro de las, de las piedras. En el momento de que, permitas a tu conciencia expandirte, pues, yo creo que simplemente recuerdas, que has estado en diferentes estados. Sí, es decir, Drumbalo Melquisedec, también nos habla del Merkabah, que sería, la nave, que tú generas, para ir donde quieres en el universo, y que son, dos, tetraedros interlazados, los hace girar, y esa es tu nave. Bueno, pues, todo esto, es increíble, los conocimientos que nos vuelcan, estos maestros, que vienen a enseñarnos, tantas cosas, ¿no es cierto? Claro, pero, siento que, él nos muestra, todo lo que es referente, al manejo de la mente, pero también sería interesante, sacar ese Merkabah, que no es otra cosa, más que dos, formaciones de estrella, es muy interesante, todo lo que, y a mí me apasiona, lo que nos enseña, el maestro Drumbalo Melquisedec, pero, el científico nuclear, va más allá, porque él ya nos está dando, las formaciones de estrella, Exactamente. para sacarlo en este plano dimensional, entonces, si nosotros logramos, que, el señor Keshe, ya nos dio todo, pero nos lo dio en partes, él ya nos dio, los Magraps, ya nos dio, los reactores dinámicos, ya nos dio, los reactores estáticos, ya nos dio, el manejo, de cómo interact, el conocimiento, de cómo interactúa, el aluminio, dentro de todo esto, y también, dentro de la levitación, ya nos dio, el GANS, los diferentes tipos de GANS, bueno, te ha dado más, el, cosas, pero nosotros, tenemos que hacer una mezcla, una mezcla total, con todo eso, en algún momento, a mí se me viene a la mente, de que yo, en algún momento, voy a hacer, un reactor dinámico, con reactores estáticos, y con plasma, dentro, para generar rotación, y que también, los campos magnéticos, de los imanes, deben de interactuar, porque en algún momento, él, nos dio también la enseñanza, de cómo, el imán, el imán, ejerce un tubo toroidal, y también, ejerce una rotación, en el plasma, entonces, qué es lo que, o sí, está muy hermoso, lo que nos comenta, drumba, lo melquisedec, pero solamente, lo podemos manejar, en la mente, pero ya, el científico nuclear, nos está dando, las herramientas, para materializar, lo que en algún momento, se podía hacer, solamente con la mente, y poder, y poder llevar, este físico, que experimente, el alma, con el todo, y el cuerpo, experimentar, esas situaciones, de explorar, el universo, es algo apasionante. Tú has mencionado, el centro de la tierra, que sería, el alma de la tierra, Don Keshe, también nos ha dicho, de que nuestro, alma original, que tenemos, entre los dos lóbulos, del cerebro, es un agujero negro, y él también nos habla, de que los agujeros negros, a nivel astronómico, son los portales, es decir, tú solo apuntas, tu nave, que vas a generar, con tu alma, para ir donde quieras, en el universo, la apuntarás, a un agujero negro, y de un agujero negro, a otro, vos podrás direccionarte, hacia donde quieras ir, es como vendría, a ser un GPS, monstruoso, del universo, y tú, con tu alma, que tu alma, es otro portal, claro, que se comunica, con el portal de la tierra, con el portal del sol, con el portal, del centro de la galaxia, y de ahí, pegas el salto, cuántico, si le vamos a poner un nombre, a donde tú desees ir, ni más, ni menos. en la primera clase, que, 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 mister, que, de los buscadores del conocimiento, la primer clase, estamos hablando ya, de varios años atrás, él comentó, acerca del cero, del tiempo cero, de, transportación, no sé si recuerdas, John. Sí, sí, perfectamente, es decir, no es mi parte de la clase, pero tengo el concepto, sí, él también nos dice, que el tiempo, el espacio no existe. Exactamente, entonces, yo, en algún momento, el cubo que hice, hice un cubo blanco, que ahorita ya lo, hice una preparación, de diferentes tipos, de Gans, con pintura, y lo pinté, de color negro, y quedó, simplemente quedó, bueno, a mí, a mí me gusta mucho, son como si fueran mis hijos, son como si fueran, mis creaciones, y quedó hermoso, quedó hermoso el cubo, pero, bueno, ahora con toda la información, que están sacando, del agujero negro, yo, he hecho, algunas pruebas, con, con alta tensión, generando plasma, y, coloqué imanes, imanes planos, con un orificio, en el centro, y se me viene a la mente, totalmente, la imagen, de un agujero negro, claramente, de cómo, estos imanes, en el momento, de que están interactuando, con el plasma, hay una atracción, el plasma, interactúa directamente, con las fuerzas magnéticas, del imán, entonces, el imán, hace, hace que el plasma, forme una figura, en su entorno, o en sus, en sus, en, 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 sí, o sea, en su entorno, sí, en su entorno, que conforma el imán. Y bueno, fíjate que, el deuterio, es arrastrado, por la fuerza magnética, justamente, es una interacción, del deuterio, con la fuerza magnética, los campos, de fuerza magnética, y que ese también nos dice, que en el universo, es negro, justamente, el color del deuterio, que es todo energía. Así es. Yo, en una ocasión, estaba dando, una clase, en el Instituto Seline, referente al plasma, una maestra, que, a la cual yo, quiero mucho, y que, y que aprecio, y que ha sido una gran maestra, para mí, se llama, la señora, Angelina Cepeda, esta señora, hacía grupos, y en algún momento, me dijo, Miguel, este, ya sabes algo, acerca del fulereno, y yo, pues, no sabía, acerca, nada acerca del fulereno, y yo, estaba tan apasionado, con la nueva tecnología, del plasma, en donde, el científico, nos decía, que podíamos crear, cualquier cosa, entonces, yo, mi alma, tenía la certeza, de que yo podía crear, grafeno, y fulereno, pero yo, ni siquiera sabía, que era el nanorecubrimiento, ya después de cinco años, más adelante, simplemente, también lo comenta, Mr. Keish, en estos últimos, talleres, que él ha manejado, el fulereno, desde, 20 años, o 30 años atrás. Así es, sí, uno de los precursores, ¿no? Exactamente, es uno de los, o sea, híjole, bueno, el fulereno, y el grafeno, hay empresas, que lo están vendiendo, no sé a cuántos, miles de dólares, este, una pequeña cantidad, y el C60, en especial, ¿no? Sí, el carbono 60, sí, este, y ahí, se estarían interactuando, con los nanotubos, y todo esto, se lo dio a la humanidad, el científico nuclear, nos enseña, cómo hacer, baterías, nos enseña, bueno, es tan vasta, tan vasta, toda esta tecnología. Sí, la empresa Tesla, que fabrica los coches eléctricos, lo está usando en las baterías, justamente. Sí, también lo que te quería yo comentar, John, que es importante, que por ejemplo, si ustedes, en los Magraps, pueden colocar, madera petrificada, y hacer GANS, de manera petrificada, pero, utilizando, cuando se utiliza la madera, la madera petrificada, se obtienen grandes cantidades, de silicio, y el silicio, es un captador de energía, cuando nosotros, empezamos a estudiar, cómo están compuestas, tanto los LEDs, como las placas solares, sabemos que el silicio interactúa con la luz, con los fotones. Entonces, a mí, algo en mi alma me comentaba, de que podemos incrementar, podemos incrementar, el funcionamiento, y la capacidad de energía que producen los Magraps, si hacemos, tanto el GANS, de deuterio, tritio, pero también GANS, de silicio, y si colocamos una fuente de luz, se va a intensificar, la potencia, y el plasma, y la energía que van a producir estos reactores. ¿Vos sabés, Miguel, que me haces acordar, y ahora voy uniendo conceptos y conocimientos que tengo desde hace años, en el sur de la Patagonia, y en Tierra del Fuego, hay gran cantidad de bosques petrificados, que sería esta madera petrificada, y yo tuve la oportunidad también de ir al Puente del Inca, que está en Mendoza, justamente en el cruce del Puente del Inca hacia Chile, y ahí el Puente del Inca tiene un agua que tiene la propiedad de petrificar madera. Sí, así es. Y bueno, simplemente hay tanto, hay tanto que, que aportar, y que, y que experimentar. Yo te comento que fui a, a tomar un curso de porcelanato líquido, y yo ya estoy pensando en que voy a, o sea, la mezcla del porcelanato, voy a colocarle yo GANS, en polvo, y también grafeno y fulereno, y forzosamente, y también si, si interactuamos directamente con los isótopos radioactivos del potasio, vamos a obtener energía. Entonces, bueno, está ahí ya, está ahí, una, un gran, una gran aportación que ha dado este científico, para liberar al mundo de la esclavitud, y, el país, y bueno, no necesitamos, decir qué país, sino que, simplemente, la humanidad, y que la población, de más pocos recursos, se le ha dado el conocimiento, para generar, para generar, simplemente, libertad, en cuanto al conocimiento, y también generar paz en el mundo, en el momento de que se tiene un conocimiento, que abarca, la misma creación del universo, como es, el manejo del hidrógeno, el manejo del deuterio, el manejo del tritio, y, y simplemente lo comenta, Mr. Keshe, que esto lo hizo, que dio su tecnología, a cambio de paz, entonces, solamente, ya nos queda, a nosotros, como seres humanos, que abramos nuestro corazón, y que veamos, qué es lo que está en nuestras manos, qué es lo que nos ha dado, este gran científico, fíjate que también, él nos ha hablado, de las vitaminas, las vitaminas, son componentes, nutritivos, que tienen, elementos radioactivos, justamente, son, distintos elementos, el que el cuerpo, no desecha, es decir, los elementos radioactivos, se los queda, nuestro cuerpo, que es plasma, los retiene, justamente, para aportar, la energía, que necesita, para, para tener vida, y que, el carbono 14, famoso, es lo que se mide, que es el carbono radioactivo, donde, si vos, es para poder, saber, qué edad, tiene algo, de cientos, o miles, o cientos de miles de años, de acuerdo a la irradiación, del carbono 14, que queda en ese elemento, que en algún momento, vivió, si, así es, pues, es una de las, partes fundamentales, en donde, o, a través de este elemento, es a donde se hace, la investigación, de la edad, de cualquier, cosa, que se quiera hacer, una investigación, investigación, si, siempre tiene que saber, que, si es una, una ciudad antiquísima, siempre se busca, algún fuego, que han quemado leña, y esa leña, se le mide, la cantidad de carbono 14, que queda, en forma residual, y eso te da, la edad, de ese fuego, sí, así es, pues, vamos a continuar, con un poco más, acerca del taller, yo, Miguel, quiero deciros, bueno, estamos disfrutando, de escuchar, tanto conocimiento, está José Mordaz, que, quiere preguntarte, si sirve la madera, petrificada, ya en carbón, ya que vive, en un pueblo minero, y le gustaría, que le contestaras, Bueno, sinceramente, no sabría decirte, porque, la madera petrificada, sería como, un punto intermedio, o, o, más allá, de lo que es, el carbono, de piedra, pero, normalmente, los bosques, petrificados, son muy cuidados, no se pueden tocar, se trata de, de cuidarlos, para la historia, sinceramente, no sé si hay científicos, que han estudiado esto, de eso, no tengo novedades, ¿me repitas la pregunta, por favor? Si, él le pregunta, Miguel, lo tienes en el, en el chat, ya dice, sirve la madera, petrificada, ya en carbón, sería el carbón mineral, el carbón mineral, debe ser un estado, intermedio, hacia la petrificación, de la madera, seguramente, bueno, de hecho, son, o sea, el carbón, tiene otras características, totalmente diferentes, la peculiaridad, que tiene la madera, petrificar, es que estamos hablando, de millones de años, y conforme va pasando, el tiempo, se va llevando a cabo, una cristalización, no sé si esto, responde a la pregunta, pero, el carbón, es totalmente diferente, a una madera, petrificada, tiene otras características, totalmente diferentes, hay una mayor cantidad, de silicio, es extremadamente dura, como una roca, la madera petrificada, es mucho más dura, que el carbón, de piedra, no es cierto, inclusive, yo te comenté, lo del puente del Inca, la propiedad, que tiene esa agua, ahí en esa zona, que, te petrifica la madera, es otra, tanto, de lo que todavía, no sabemos, sería interesante, por ahí algún día, poder, estudiar todo esto, claro, sí, sí, claro. Pues nada, José, ya sabes que, por allí tienen, la madera mejor, y todo mejor, al, aquí tenemos una lechuga, y un perejil, que no sé si llegan, a los 2.500 años, pero, estamos disfrutando, y encima, sin hacer fuego, eso, bien, los dejo, muchas gracias. Adelante, Miguel. Miguel, no sé, te activa tu micrófono. Sí, nada, estaba corriendo, un poco el video, sí, bueno, aquí ya nos dice, número uno, el viaje del alma, lo múltiplo, y los buscadores, y los buscadores, tienen, que han practicado, de varias maneras, y, se han tenido, varios resultados, y yo siento que, ya hablamos un poquito, acerca de eso, de todo lo que nos ha comentado, Mr. Kesh. Pensar que hemos analizado, menos de 30 segundos, y hemos hablado tanto, ¿no es cierto? Hay tanto para agregar, a todos estos conocimientos. sí, número dos, la physicalidad, el espacio, el, 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 generar su propia nave, es decir, que tu alma puede generar, la propia nave, que puedes usar, para ir a cualquier lado del universo, pero lo importante es que vos desmaterializas tu cuerpo, tenemos que olvidarnos lo que es la materia, pensar energía, y tu alma encapsula esa energía, y la puedes llevar donde ella quiera. Sí, aquí, por ejemplo, dice, la fisicalidad, número dos, número dos, la fisicalidad, dice, la nave espacial, es, se puede alcanzar, usando, la tecnología del plasma, lo que en algún momento, también, te hicimos, estábamos comentando hace rato, acerca de las formaciones de estrella, John. Exactamente. Claro, toda esta enseñanza, es para visualizar ese cambio, lo que pasa es que tenemos que olvidarnos, de lo que es la materia, y pensar en energía, que nuestra alma, es un centro de energía potentísimo. Y aquí dice que el alma, puede integrar, la fisicalidad, el campo de la fisicalidad, la estructura de nuestro cuerpo, viajando como algo no tangible, y siendo, y liberado, el cuerpo físico, hacia una destinación, manifestándose, de acuerdo, con el entorno, o el medio ambiente. Sí, yo te lo describí, ahí, cuando dije que el alma, encapsula esa energía, que es tu cuerpo, físico, que no es físico, sino que es plasmático, y puede viajar donde quiera, sin efecto del tiempo, en el universo, y donde llega, donde quiere llegar, se puede materializar, en forma, como era antes, o de acuerdo, a su medio ambiente, si en el medio ambiente, encuentra un bicho, de diez brazos, y diez piernas, podrá materializarse, de esa forma, también, para no desentonar, con esa civilización. Sí, claro, de hecho, las leyes universales, como lo dice el mismo nombre, se llevan a cabo en todo el universo, claro que sí va a haber variaciones, que no todas las razas van a ser igual, simplemente, lo podemos ver aquí en el planeta, en donde, somos seres humanos, pero somos distintos, también hay diferencias, pero no hay, grandes diferencias, en cuanto a la evolución misma, porque todos vamos evolucionando, como un ser. Sí, pero yo también, yo también agregaría más, algo Miguel. Vamos a encontrar, a otros seres, muy similares a nosotros, también va a haber otros, otros distintos, pero también, va a haber muchos seres, que tengan una similitud con él. Pero Miguel, yo agregaría algo más, nosotros no consideramos, superiores como ser humanos, pero considera un delfín, ¿cuán inteligente es un delfín? El ser humano está, en la escala de, yo creo que es la, la, la raza menos evolucionada, exactamente, por una parte, a nivel universal, podría ser la raza menos evolucionada, y por eso es de que estamos aquí en la tierra, el científico ya lo ha dicho, de que ya mandaron a muchos profetas, él, de hecho, está también aquí, cumpliendo esa función, ya dio toda la información, pero, bueno, simplemente, puede sonar a paradoja, también, de que seamos la, la raza, más ignorante, en todo el universo, pero también, hay otras, hay otras percepciones, en donde, comentan que el ser humano, es, tan grande su potencial, que hasta los dioses, no le permiten, al ser humano, tener acceso a su, a su gran, a su gran potencial que tiene, de creación. Sí, así es, es un problema, el concepto del amor, aparentemente, las civilizaciones, si le vamos a poner un nombre, extraterrestre, no conciben, el amor, como lo concibe, el ser humano, esa es una gran diferencia, aparentemente, ¿no? Porque también, solo nos podemos guiar, por atisbos, que uno puede, lograr, mediante, lecturas, o, o cosas, que uno ha, ido estudiando. Sí, así es, dice, este tercer método, es entendido, cuando el humano, madura, y comprende, se comprende, a sí mismo, y el universo, en su totalidad, lo que estábamos comentando, hace un momento, o sea, de la majestuosidad, que hay dentro del ser humano, está también una cita griega, hombre, conócete, a ti mismo, para que conozcas, a los dioses, y el universo, ¿no? Así es, sí. Bueno, yo podría seguir, John, pero yo creo que ya va, que muchísimo tiempo, no sé si esté, otro, otro, otro participante, que quiera, que quiera exponer, también, sus aportaciones. O que quieran hacer preguntas, porque hemos, o que quieran hacer preguntas. tantas ollas, ¿no es cierto? Sí, pero también yo, si hay personas que quieran participar, bueno, también para que estén ahí, este, dándonos su, y, dándonos sus aportaciones. ¿Hay alguno que quiere preguntar algo, que nos explayemos en algún concepto en especial? ¿O alguna duda que tengan? Creo que quedaron todos anonados con la... ¿Se encuentra Úrsula por ahí? Seguramente. Pero seguro que... Han venido a comer algo. Aquí estoy. Aquí estoy. John, me gustaría que, que nos expliques un poco, de esta famosa, porque me quedé pensando en eso, y... ¿En cuál de las tantas cosas? Ah, lo que estuvimos hablando hoy, fue el... la noticia del día, ¿no es cierto? Para mí, que... que expuso... Carolina, y me gustaría que nos hables un poco más de eso. Beer and Roth. Sí, sí. Bueno, es... Belt and Roth. Sí, lo que estuvo hablando la semana pasada. Sí. ¿Quieres que... ¿Puedes ver el enlace John para que lo veamos? Ahí puse el Wikipedia, no sé si tal vez haya otro más explícito. Dale. Tú dominas más la tecnología de la computadora, Miguel. Ahí, acuérdate, Úrsula, de apagar tu micrófono, porque si no tenemos ese eco, que es bastante molesto. El... Si quieres seguir compartiendo, yo nada más encuentro ahorita el enlace, para poderlo poner en la... El fenómeno. Sí, el concepto que nos volcó... Que se combina con esta noticia, que hemos tenido en los últimos días, donde, supuestamente, Norteamérica ha mandado una fuerza con... una fuerza naval con portaviones hacia Irán, para intervenir en el estrecho de Hormuz, como para molestar a Irán, e inclusive le prohibió a India comprarle petróleo a Irán. Es decir, que lo están irritando, están buscando camorra, como diríamos acá en la Argentina. Gran camorrero, como siempre se creen, dueños del globo terráqueo, y no somos nada. El globo terráqueo nos va a sacudir su lomo, y nos va a tirar al medio de la nada. Pero bueno, y Don Queche nos... No, no. Puso en claro los conceptos de, si vamos a llamarle algo, el concepto universal, donde, si no cambian su forma de ser, los de Norteamérica, no solo Estados Unidos, sino Canadá, que también está muy relacionado con Gran Bretaña, si no cambian su forma de ser, y se acogen al Tratado de Paz Mundial, serán borrados del mapa, si vamos a decir algo. Es decir, que Estados Unidos puede tener, inclusive están padeciendo grandes desastres, porque el río Mississippi, que es la columna vertebral de Estados Unidos, en este momento está padeciendo inundaciones tremendas, y tienen el mayor volcán del mundo, que es Yellowstone, que si eso llega a desatarse, va a ser otro gran desastre. Tal es así, que ya hace un par de años, que todos los animales silvestres en la zona de Yellowstone se han ido de esa zona, porque el animal salvaje prevé grandes desastres, y ellos se han desplazado a zonas lejanas de este parque Yellowstone, y se calcula que si llega a ocurrir la explosión de ese volcán en Yellowstone, Estados Unidos va a quedar cubierta de ceniza volcánica por más de 200 años. Y después tenemos la fractura de California, que si llega a ocurrir eso también, se habla de que California mismo va a terminar en el medio del mar, con que nuestro lomo, que es nuestro globo terráqueo Gaia, sacuda su lomo, y crea, haga que esta zona sufra ese padecimiento, no hay imaginación posible que pueda concebir qué es lo que pueda ocurrir. Por eso la señora Carolina hoy nos manifestó que lo mejor que podemos hacer es acumular cantidades de GANS para poder prever cualquier desastre, porque mediante el GANS podemos solucionar un montón de padecimientos. Otro concepto que nos volcó Keshe la semana pasada es que nos dijo que señores estudiantes que están en la fundación no tengan miedo, es decir, tengan el concepto presente de que todos los estudiantes de la fundación están protegidos. lo importante... Sí, adelante. ¿Sí alcanzas a ver la pantalla, Úrsula? Podemos ver el Bell Road. Sí, sí, eso es lo que había puesto en el wiki. Este camino sería el camino de la seda que tenía China hacia Europa hace miles de años atrás, pensar que China era una civilización muy avanzada, tenía barcos hechos en madera más grandes que los barcos actuales hechos en acero. Bueno, China era un imperio hace unos miles de años atrás, y Gran Bretaña, por desgracia, mediante el opio, lo supo dominar hace unos 250 años atrás. Mediante la droga le bajó la autoestima a la civilización china, y bueno, China hoy está resurgiendo de las cenizas, si vamos a ponerle un nombre, y en este momento comercialmente están superando a lo que es Occidente, y están abriendo estos viejos caminos de la seda, serían todos los caminos que van hacia Europa y el África, con toda su producción, con las nuevas tecnologías. Y también con el famoso Orient Express, sería la vía férrea que tenía construida Rusia, también hacia la zona del Pacífico. Bien, si gustas, yo puedo leer parte de aquí de algunos puntos, por ejemplo, la iniciativa de... Sí, como no, adelante, por favor, Miguel. También los objetivos iniciales para ver de... Yo, para mí todo esto es nuevo, pero bueno, siempre hay algo nuevo que aprender. Dice, iniciativa de Cinturón y Carretera, es una estrategia de desarrollo adoptada por el gobierno chino que involucra el desarrollo de infraestructura e inversiones en 152 países y organizaciones internacionales en Europa, Asia, Medio Oriente, América Latina y África. Cinturón se refiere a las rutas terrestres para el transporte por carretera y ferrocarril llamadas cinturón económico de la ruta de la seda, mientras que camino se refiere a las rutas marítimas o la ruta de la seda marítima del siglo XXI. Era conocida como One Belt, One Road, O-B-O-R, y bueno, también ahí tenemos en chino cómo se escribe, y el Silk Road Economy Belt, y en el siglo XXI, en la ruta de la seda marítima, de todo lo que tú estabas comentando, John. Hasta el 2016, cuando el gobierno chino consideró que el énfasis en la palabra uno era propenso a una mala interpretación. El gobierno chino llama a la iniciativa una oferta para mejorar la conectividad regional y abrazar un futuro más brillante. Algunos observadores lo ven como un impulso al dominio chino en los asuntos globales con una red comercial centrada en China. El proyecto tiene una fecha de finalización específica de 2049 que coincide con el centenario de la República Popular China. Voy a leer un poco acerca de los objetivos iniciales. Sí, yo te puedo agregar que China está usando una maquinaria para reconstruir todo lo que es vía férreas. Unas máquinas que cada vez que bajan un riel, esos rieles tienen 500 metros. Imagínate, antiguamente un riel tenía 12 metros de largo. Ellos en este momento están colocando rieles de 500 metros de largo. Y es una máquina que viene sobre el riel, baja con un brazo, baja los rieles, los abulonan y sigue adelante. Toda la instalación de estas vías férreas. Sí, así es. Dice, la iniciativa fue presentada por el líder supremo chino, Xi Jinping, en septiembre y octubre del 2013 durante sus visitas a Zazacstán e Indonesia. Y posteriormente fue promovida por el primer ministro Li Keck Lang durante las visitas de Estado a Asia y Europa. La iniciativa recibió una cobertura intensiva de los medios estatales chinos y para 2016 a menudo aparece en el diario del pueblo. En marzo de 2019, China firmó un plan de infraestructura con Italia. Italia se convirtió en el primer país europeo en unirse a la iniciativa europea occidental. Ve esto como un beneficio para los negocios y para una mayor influencia geopolítica. El acuerdo no es totalmente vinculante y no socava las alancias políticas y de seguridad occidentales de Italia. Objetivos iniciales. Para construir un gran mercado unificado y hacer un uso completo de los mercados nacionales e internacionales a través del intercambio cultural y la integración para mejorar el entendimiento mutuo y la confianza de los países miembros, terminando en un patrón innovador con entradas de capital, grupos de talentos y base de datos de tecnología. Muy interesante, porque estamos hablando de que se va a empezar a compartir absolutamente todo. El enfoque inicial ha sido inversión de infraestructura, educación, materiales de construcción, ferrocarriles y carreteras, automóviles, bienes raíces, red eléctrica y hierro y acero. Ya algunas estimaciones listan a la iniciativa Belt and Road como uno de los proyectos más grandes de la infraestructura e inversión en la historia, cubriendo más de 68 países, incluyendo el 65% de la población mundial y el 40% del Producto Interno Bruto Mundial a partir de 2017. La iniciativa Belt and Road aborda una brecha de infraestructura y, por lo tanto, tiene un potencial para acelerar el crecimiento económico en el área de Asia, Pacífico, África y Europa Central y Oriental. Un informe del Consejo Mundial de Pensiones, el WPC, estima que Asia, excluyendo a China, requiere hasta 900 mil millones en inversiones en infraestructura por año durante la próxima década, principalmente en instrumentos de deuda, 50% por encima de las tasas actuales de gasto de infraestructura. La enorme necesidad de capital a largo plazo explica por qué muchos jefes de Estado de Asia y Europa del Este expresaron con gusto su interés en unirse a esta nueva institución financiera internacional, centrándose únicamente en los activos reales y en el crecimiento económico impulsado por la infraestructura. Bueno, pues, hasta ahí vamos a leer. No sé si tengan algún punto de vista o algún comentario que quieras hacer, Úrsula. Gracias. No tiene el micrófono abierto. No, yo tenía el micrófono abierto acá y estaba dándole una mano a mi hija acá y no me di cuenta. Bueno, simplemente quería leer un poco para conocer, porque de todo esto desconocía yo. Pero adelante. Sí, el viejo camino de la seda o ruta de la seda de los chinos. Y bueno, había un griego que, no me acuerdo ahora, yo tengo tan mala memoria para los nombres. Pero había un, no sé si era un filósofo griego o un italiano que viajó mucho hacia China y trajo muchos conocimientos de aquella zona. No sé si alguno recuerda, puede acordar el nombre. No sé si también era un filósofo. No, yo la verdad no, desconozco del tema yo. Bueno, pues yo les quiero agradecer el espacio que me proporcionaron para... No, la verdad es la... Para tocar ahí algunos puntos del taller 274. Y bueno, simplemente muchísimas gracias. Estamos ahí al pendiente. Te agradezco, Úrsula, y muchas felicidades por todos los logros que estás obteniendo con el Oasis. Gracias a ti, Miguel, porque tú tienes todo ese conocimiento maya que nos puede volcar, que es una gran ayuda. Como el occidente ha despreciado a la civilización maya que tenía, que estaba tan avanzada y tuvieron que venir Colón en su momento, otras civilizaciones anteriores y se ha despreciado toda esta civilización. Pero que se encuentra oculta, que no se ha perdido, está oculta y se habla de que va a resurgir en algún momento. Posiblemente este sea el momento de que resurja todo lo que es la civilización maya e inca. Dicen nuestros ancestros que va a resurgir y que va a brillar como las plumas del ave Kuk. Y bueno, pues estamos experimentando ahí que, bueno, de hecho en el año 2012 la presidencia de México hizo una exposición en Palacio Nacional y después de la exposición en Palacio Nacional se fueron a diferentes partes del mundo. Entonces, parte de lo que está profetizado, pues simplemente, simplemente lo estamos viviendo. Y para mí es un gran honor que países y personas de diferentes partes del mundo tengan un gran interés. Entonces, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, en donde reciben con brazos abiertos parte de lo que nos han dejado los abuelos con esta milenaria sabiduría. Sí, pensá que Europa se creía tan adelantado y resulta que la primera y segunda cruzada tuvieron que ir a Oriente Medio a tratar de robarse todos los supuestos íconos de la iglesia cristiana. Y después también estaban los templarios que vinieron acá a América, allá por el año 850, a llevarse toda la plata de Potosí a través del Paraguay, las sierras del Plata del Paraguay y del Brasil, para poder construir esos grandes templos, especialmente en Francia, esos grandes catedrales. Y, oh, qué llamativo que se quemó la catedral de Notre Dame semanas pasadas, allí en Francia, ¿no es cierto? Es llamativo como todo esto se está desenvolviendo y se está destapando. Yo voy a comentar algo que creo que no se ha comentado en los talleres de español. Posiblemente en algún momento el maestro Fernando mencionó algo respecto a la descendencia de Mr. Keshe, de su linaje, y la conexión tan directa que tiene con Cristo. Yo lo veo como un avatar, yo lo veo como un mensajero que ha dado mucho. Y esperemos que algún día la humanidad pueda ver con su corazón lo que este científico, el señor Keshe, el legado que también le ha dado a la humanidad y su gran esfuerzo por... Por abrirnos nuestras cabezas, ¿no es cierto? Más que nada por su compasión que tiene tan grande y el amor tan grande que tiene hacia la humanidad. Que es algo maravilloso y por eso todo lo que hace, tanto él como su esposa. Muchas gracias a ellos. Es un placer escucharos a los doce. Manuel Alejandro os pide, a ver si es posible, le gustaría escuchar más sobre lo que habló que es en este jueves pasado. Sería interesante por ahí, yo no tuve oportunidad de reescucharlo, así que yo diría de poder, si podríamos hacer un resumen para la semana que viene, porque es tanto lo que hay, es tan profundo, pero tan claro también. Lo básico es lo que hemos comentado. Señores, despertémonos, sino la civilización va a perimir. Parte también de la información que posteriormente nos comenta Mr. Keshe, hay una pequeña introducción que dura hasta el minuto 17 y 40 segundos, en donde a grandes rasgos nos dice cómo podemos viajar en el universo. Nos habla Mr. Keshe de cómo prepararnos para viajar en el universo por medio de la mente. Nos habla de un ave que puede ser liberada y que regresa al cuerpo. Todo esto en los primeros minutos habla mucho acerca de un ave, de cómo podemos nosotros liberar esa ave, que está tanto a nivel simbólico, tanto el ave como la jaula, se estaría refiriendo al espíritu y al alma. Sí, nos compara con un ave que puede ser un perico que uno tiene en su casa y que lo va adiestrando y le da permiso a que esté liberado dentro de nuestra casa y pueda volar en el entorno del barrio, pero que siempre vuelve a la casa. Regresa a casa. Inclusive también nos comenta Mr. Keshe en algún momento de que le compró un ave a su hijo y que, bueno, pasó eso, ¿no? De que la dejaban libre y que no se iba el ave. También hizo mucho hincapié en de esas grandes mentes. Mencionó a Tesla, que dice que es el mismo mensajero, simplemente tiene diferente traje. Y también nos habló mucho acerca de cómo comprender. Él nos dice muchas veces de que él ha hecho al hombre a su semejanza. Entonces, ahí hay tanto, tanto que comprender. Tanto que comprender porque yo tengo la certeza de que él es un dios creador. Así como todos los seres humanos, pero él tiene la plena conciencia de lo que es. En algún momento, un maestro espiritual dice, todos somos cerillos, simplemente yo me he prendido y ustedes todavía no se prenden. Entonces, yo siento que ahí tenemos a Mr. Keshe iluminándonos, tratando de proporcionar luz a nuestras almas. Ya después del minuto 1740, el taller nos habla de cómo el hombre a través de su alma transfiere el conocimiento. También nos habla, lo que yo le estaba comentando hace un momento, de que nos menciona de que él dice la frase que dice al hombre a imagen de mí mismo. O sea, hablando a Mr. Keshe, que él nos hizo a su imagen. Y se quiere decir que tengo la capacidad de trabajar en todos los sentidos, mandar mensajes, pero que si no estás en la misma frecuencia, pues no se recibe. Él habla mucho acerca de cómo transferir los mensajes a través del alma. Todo esto también está correlacionado con el tiempo cero de transportación. También nos habla acerca de la fuerza de los campos. Y que si también, que si el alma del hombre tiene la emoción de amor o de enojo o de felicidad, y qué interacción tienen estas emociones con el alma. Que también, por ejemplo, en ocasiones él nos pone el ejemplo de algunas personas que están haciendo pruebas con la nueva tecnología del plasma. Y unas personas van a tener unos resultados, otras personas van a tener otros resultados. Pero que las personas más exitosas van a ser aquellas personas que estén conscientes que la interacción de su alma va a estar muy correlacionada con el resultado que ellos están obteniendo. Muchas personas no toman en cuenta, sí, o sea, ven los GANS, ven los GANS, ven los reactores, interactúan, pero no ponen en funcionamiento, o sea, no están conscientes de que su alma es la que está jugando el papel primordial para que se puedan expandir los campos magnéticos gravitacionales. Yo, hemos tenido unos campos impresionantes que simplemente se van al rosa y proporcionan grandes, grandes campos magnéticos gravitacionales con lo que estamos aquí trabajando con todas estas enseñanzas. También, como lo estaba comentando, habló de las culturas antiguas, que estas culturas antiguas estaban más avanzadas que nosotros. Eso hincapié en eso. También comentó acerca de las culturas antiguas, pero también hizo hincapié en la sabiduría maya, cómo la cultura maya de un momento a otro había desaparecido y que porque tenían la capacidad de estas personas de poder tener acceso a portales dimensionales o a viajar a través del tiempo también. Esta tecnología a mí me apasiona porque con esa tecnología podemos interactuar con las líneas del tiempo y del espacio. Hay mucha información que nos ha dejado Albert Einstein, simplemente la teoría de la relatividad, cómo en el momento de que ahondamos en esas teorías y si alcanzamos una fuerza específica o la velocidad de la luz, que en algún momento dice el científico, el señor Keshe dice que está equivocado Albert Einstein, porque no estamos hablando de una velocidad, sino de una temperatura. Y también hay otros grandes científicos, por ejemplo, Andrés de Bacardí, que también lo ha estado estudiando mucho y nos enseña de cómo se crea la materia a través de diferentes vórtices y también a diferentes rupturas de tiempo, porque siempre que nosotros interactuamos con la luz, estamos interactuando directamente con el tiempo y con el espacio. También estuvo hablando en el 272 mucho acerca de las religiones, cómo las religiones en ocasiones cometen atrocidades en nombre de Dios. Hay varios ejemplos a lo largo de la historia. No hace falta simplemente traer nuevamente todo lo que ha hecho el hombre en donde ha utilizado de una manera incorrecta el manejo del control de las mentes, del control de las masas a través de las religiones para en ocasiones tener objetivos específicos que conciernen al hombre y que no tienen nada que ver con la evolución. También comentó acerca de los asesinatos, cómo diferentes tipos de religiones se asesinan entre ellos mismos y nadie está más dependiendo del punto de vista o del enfoque que tenga cada una de las personas o de los programas mentales. También estuvo haciendo mucho hincapié de la transferencia del conocimiento y de que el conocimiento viene simplemente de una sola fuente, de un solo maestro, pero que ha sido con diferentes cuerpos. Volvió a nombrar a Tesla y también nombró a Leonardo da Vinci y también nos hizo mucho hincapié de la agricultura. Él estuvo hablando en el 272 que él le dio al hombre, le dio a la humanidad el conocimiento de la agricultura para que se liberara de esas mafias, de esas personas que quieren controlar el mundo. Hablamos de Monsanto, hablamos de países que quieren gobernar el mundo a través de diferentes tecnologías para poder tener el control de la alimentación. Entonces, él con la nueva tecnología del plasma, pues nos libera, hace que las personas que empleen esta tecnología, las cosechas se van a duplicar, se van a duplicar, se van a duplicar. Ya hemos, contigo John, hemos estado haciendo investigaciones en donde hemos visto que en diferentes partes del mundo se utiliza GANS para unas plantas y otras plantas que no están utilizándose GANS y vemos el tamaño que se va más allá del doble de las producciones en cuanto al crecimiento y también a la nutrición. Y la calidad también nutritiva, ¿no? Sí, también a la nutrición. Hace algunos años, hace algunos años, bueno, simplemente un comentario así rápido, está un señor que quiso liberar de cómo hacer frutas o legumbres gigantes aquí en México en las... se le conoce el lugar de las siete luminarias y este maestro por parte de la ONU y por parte de algunos gobiernos dijeron que no era el momento de que saliera a la luz todo ese conocimiento porque iba a desestabilizar el mundo. Pero, bueno, simplemente con todo lo que nos está comentando y con todo lo que nos enseñó Meranto Tabacoli, que el ser humano ni siquiera tiene ni siquiera tiene la imaginación de qué es lo que va a suceder cuando se emplee esta tecnología. Porque va a haber una transmutación. Va a haber una transmutación dentro de nuestros cuerpos y también va a haber una transmutación dentro de todo lo que son los vegetales, todo lo que se le conoce como el mundo o el reino el reino vegetal simplemente pues va a haber va a haber grandes cambios y también va a haber grandes cambios en el ser humano. Y en todos los reinos, tanto reino animal, reino vegetal, reino mineral, en todos los reinos va a haber grandes cambios. Pero recuerda también, Miguel, lo que el párrafo ese que tradujiste de Carolina, mediante los ganses en las manos tú puedes absorber la energía necesaria para alimentarte, no hace falta comer, matar plantas. Acá Manuel Alejandro también nos habla del factor muerte, que ella nos dice que no va a haber otro enviado para enseñarnos y que el factor muerte ya no tiene que existir, la reencarnación no va a ser necesaria. Nosotros, con el dominio de nuestra alma en forma directa, podremos hacernos presente en la forma que querramos, el tiempo que querramos, pensamos, pensemos también que el concepto de tiempo también cambia, en el momento que pasemos de la tercera a la quinta densidad, va a cambiar todos nuestros conceptos, de cómo ver todo nuestro entorno y nuestra forma de vivir estas experiencias, porque no son más que experiencias, no es vivir algo material, es vivir experiencias de aprendizaje, de recordar cosas que nuestras almas ya las conocen y tenemos que recordarlas, nada más. Sí, así es. Entonces, bueno, y también haciendo hincapié de que en el 274 nos comenta cómo esta tecnología podría ser también utilizada en situaciones bélicas también. Sí, bueno, en el momento que firmar el compromiso de la no proliferación de las guerras, el no matarás también, es que nuestras almas deben comprometerse a no tener que destruir su propia existencia. Sí, así es. Bueno, es lo que tenemos que considerar cuando es más nuestro espacio. Bueno, pues muchas gracias John por la oportunidad. No, gracias a ti, por favor. Creo que entre los dos hemos dado un pantallazo y creo y creo que lo hemos dejado absortos a unos cuantos porque es tanta la información que uno puede volcar pero tampoco es cuestión de deslumbrarlos, es que vayan abriendo su mente, su cabeza, su alma, lograr esa conexión entre el alma del cuerpo que tiene entre el corazón y el timo y el alma que tiene entre los dos lóbulos del cerebro y poder la formación de estrella dentro del ser humano. Exactamente. Úrsula, no sé si quieres agregar algo. Hola, los felicito realmente por el expo, lo que han expuesto esto, muy explícito, muy bien resumido y la verdad que muy interesante. Para muchos, tal vez lo escuchen por la primera vez, otros ya estamos dentro hace un tiempo y no es en la primera vez que uno integra todo, lleva su tiempo para sacar las capas de creencias y de miedos. La gran cebolla. Exactamente. Para poder hacer, como dijo en el 274, los pajaritos que salen de la jaula. La jaula es el cuerpo y el pajarito es el alma que va a poder viajar, va a poder liberarse de todo lo que nos hemos puesto encima. así que gracias realmente por esto que han explicado y esas lindas imágenes que vemos y bueno, mañana es otro día, Ginette no va a estar mañana para la traducción, está de viaje y habrá, tal vez podamos hacer como hacíamos los las pepitas de oro para que muchos puedan participar y saber lo que está pasando, porque estos últimos han sido realmente muy fuertes, los tres últimos fueron espectaculares realmente y como dijo el señor que ya él lo dio todo, que ahora solamente hay que aprofundizar, integrar y aplicarlo en nuestras vidas cada día, tomar conciencia del poder que tiene el plasma y bueno, y transmitirlo que es lo más importante. Adelante. Sí, nos vienen diciendo de que conocimientos estos supremos que vamos a poner un nombre, vienen a partir más o menos del curso número 185, es decir, que el que tiene oportunidad de verlos en YouTube con la traducción simultánea en español en el subtitulado, puedan ver muchos conceptos y lo importante es que puedan escucharlos, verlos, leerlos y después sí, planteen sus dudas, sus inquietudes en los cursos siguientes y trataremos y trataremos entre todos poder dilucidar un poco todos estos conocimientos, abrir ese pimpollo de estos nuevos conocimientos y lograr esa conexión con nuestras almas para poder lograr recordar, no nos olvidemos que nuestra alma es una gota de agua de mar y el mar es el conjunto de todas las almas en el universo, que todas nacieron juntas, pero por ahora nosotros no recordamos eso, tenemos que lograr esa conexión y empezar a recordar todos esos conocimientos, lo que ha aquilatado desde el comienzo del universo todas las distintas civilizaciones, sean de seres, sean de seres verticales, como lo llama Keshe, que serían las plantas, sean los granitos de arena, imagínense la cantidad de granos de arena que hay en una playa, en un planeta, en todo el universo y cada uno de estos granitos de arena y cada átomo, cada molécula tiene su propia alma, la unificación de todas esas almas se originaron con el comienzo del universo y Keshe también nos habla de no solo de un universo, sino de varios universos, los multi universos, el unicos que sería la unión de todos los universos, no podemos concebir hasta qué punto todo esto se desarrolla, hay escuelas que nos hablan de 18 dimensiones distintas, yo me animo a decir que debe haber más todavía, es inconmensurable, pero para subir una pirámide o una escalera o tenemos que paso a paso, escalón por escalón y nosotros estamos en el primer escalón, tenemos que levantar la pierna derecha o izquierda y subir al segundo escalón y poder progresar en estos conocimientos que nos está volcando este gran profesor, gran maestro, gran mesías que es don Meram Tabakoli Keshe, no sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer, adelante, le damos la posibilidad de hacer estas preguntas. Después de oíros hablar con esa sabiduría, yo creo que no nos atrevemos nadie a preguntar, solamente que felicitaros. No es para tanto, es cuestión de ir desarrollando lo que uno ha adquirido en el tiempo, ¿no? Pero la forma de expresarlo yo, Miguel, hace mucho también, lo vivís y sabéis expresarlo. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a los los video escuchas, porque no son radio escuchas, son video escuchas, así que maceremos todo lo que hemos estado escuchando, planteémonos dudas, preguntas, y en las siguientes clases podremos seguir desarrollando todos estos conocimientos. Y veremos qué nos va a volcar el día de mañana, Madame Keshe, desgraciadamente Jeanette no va a estar presente, pero bueno, el que entiende algo de inglés, con solo escucharlo a Keshe, desarrollando la cadencia en que él va volcando estos conocimientos, le puede dar una imagen de lo que él quiere volcarnos, y nos ayuda a ir abriendo nuestra mente, porque esto es lo que él quiere, abrir nuestra alma, no nuestra mente, porque la mente es un simple transformador entre lo que es la materia y esa alma que tenemos encerrado en nuestro cráneo, que es un mundo aparte, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros somos un mundo, una galaxia, un universo completo, tenemos todo ahí dentro de nuestra cabeza, encerrados en un pequeño garbanzo negro que está oculto ahí, y que bueno, tenemos que ir despertándolo, ni más ni menos. No sé si quieres agregar algo más, Úrsula. Yo creo que está todo dicho, te felicito John y Miguel por lo que han brindado hoy, y creo que fue muy fuerte hoy, y tal vez sería el momento de pasar a otro día y a otro momento para poder digerir todo eso, reescucharlo otra vez más, e integrarlo, porque es lo más importante, aplicarlo cada día en nuestras actitudes, que lo más importante es eso, como había dicho un momento dado, la técnica es muy importante, todo es muy importante, pero lo más importante de todo es la actitud que se pueda tener consigo mismo con nosotros para poder fluidificar toda esa interrelación plasmática entre los imanes que somos, que recibimos y quedamos, y encontrar el equilibrio en todo eso, que eso es justamente el equilibrio lo más importante de cada día, el equilibrio emocional, la salud, y la interrelación con los otros magnets, que son los dos seres humanos, nuestros hermanos, creo que es lo más importante, si alguien quiere participar, bienvenidos, si no, creo que vamos a cerrar por hoy, y darles las buenas noches, o buenas tardes, o donde estén, gracias. Bueno, entonces vamos a dar como concluido el taller de enseñanza pública en español correspondiente al día miércoles 8 de mayo de 2019, curso número 107, creo que hemos tocado más que el tema del plasma, hemos tocado un poco de todo, ¿no es cierto? Gracias a todos, gracias por la paciencia, por escuchar, y maceren todos estos conocimientos, porque es a lo que estamos, hemos venido a hacer, poder unificar nuestras almas, nuestros espíritus, y avanzar y avanzar en lo que es la evolución de cada uno de nosotros. Gracias a todos, y bueno, nos encontraremos el lunes que viene con el plasma, el oasis permacultura, seguramente Jani nos preparará alguna sorpresa en todo lo que tiene que ver con la agricultura, la cocina cruda, y bueno, será hasta el lunes que viene para todos. Adiós y gracias. Hasta pronto, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos, buenas noches. Adiós.